En el sector nuestro estamos pasando algo parecido a la crisis del año 30. El sector tuvo un derrumbe a partir de que el presidente dijo que casi como que se prohibía la obra pública o que no iba a haber obra pública. ¿Moyano todo bien? ¿Se arranca el acto? Sí, bárbaro estamos. Con Terminator estamos bárbaros. No hay nadie, en ningún lado hay nadie. Está vacío realmente. Así está el país, gracias al presidente que tenemos. Yo veía la cobertura en los diarios de esta mañana, la cero noticias salvo algunas coberturas puntuales, pues sé que ustedes la han hecho porque los venía escuchando, o sea, estamos en la semana del 3J. A mí me parece dramático, pero doblemente dramático, es que suceda y que además no tenga cobertura media. Y se confirma la ley en el Senado y después viene al Poder Ejecutivo para su promulgación. Obviamente el presidente de la nación no la va a promulgar, la va a vetar. Y yo venía sosteniendo un tiempo esta parte que mi ley estaba interpretando, el hartazgo y cansancio de la sociedad, que lo convirtió en expectativa de un país mejor. Y yo creo que vamos a un país mejor. Para firmar en contra de que se ven más los fotocarriles, en defensa del servicio público de los trenes. ¿Puedo olvidar de su chico? Ah, vos estás dispensado, pero ahí se quedó. Es la laraca, ¿no? La sobreactuación. Para mí es un conservador más cuando se corren las luces, la actuación. Cuando se corre es un conservador más con ideas que son totalmente viejas. El día del periodista, lejos de servirnos para hacer una reflexión, si ustedes quieren, muy alrededor de nosotros y nosotras quienes ejercemos esta profesión, autorreferencial, digamos, bien puede y debe servir para charlar sobre el modo en que nos damos los debates sobre las cosas que nos rodean, sobre las cosas que nos pasan. Entendiendo que el periodismo colabora con eso, que es parte fundamental, o por lo menos una de las partes importantes para discutir o para formar ese debate, para darle calidad a ese debate. Insisto, los modos en que discutimos las cosas que nos pasan. Tampoco el problema es la relación con el poder, porque en la esencia del periodismo, en la propia definición del periodismo, hay una tensión siempre con el poder. Con el poder económico, con el poder político o en algunos casos cuando ambos conjugan. Aquí la novedad es que el presidente de la nación, casi como un modo de hacer, como un modus operandi, utiliza y ha utilizado la descalificación a ultranza. Ensobrados, chorros, degenerados, fracasados. Y no solamente con el periodismo, es decir, el presidente califica de esta manera a todos aquellos que participando del debate público de ideas, osa pensar de otra manera. Incluso con la dirigencia política que no es propia de su espacio. ¿Qué es lo que genera esto? Bueno, esto genera un problema muy serio a la hora de sentir libertad para expresar lo que se piensa en un clima de estas características. Es decir, genera disciplinamiento. No es un problema en términos personales. No es un problema de nombres propios, de periodistas que hayan sido marcados por el presidente o algún funcionario. Es un problema de cómo se va orientando de alguna manera el debate, de tal manera que si se corre de lo que el gobierno considera que es legítimo plantear, allí aparece una descalificación, allí aparece un intento de negar esa opinión, de negar el matiz y efectivamente de disciplinar. Pero hay otro elemento que es igual de grave en este momento, e insisto, en el Día del Periodista, no para una autorreferencia, sino para pensar qué calidad de debate nos damos respecto a las cosas que nos pasan. Ese otro elemento de gravedad tiene que ver con que hay un sector de la sociedad que ha legitimado esa manera violenta de condicionar el debate público. ¿Y cómo? ¿Cómo es que eso ha ocurrido? Bueno, hay varias maneras de llegar a eso. Una, efectivamente, por mucha frustración. Una frustración producida por otros momentos de la política, porque frente a promesas electorales no se cumplió con lo que se prometía. Probablemente también porque el Estado, en el centro del debate político en estos tiempos, no cumplió con lo que tendría que haber cumplido en términos de mejorar la calidad de la vida de la gente o garantizar un piso mínimo de condiciones de vida. Ese puede ser un origen, digamos, de haber legitimado la violencia, la emoción violenta como parte del debate público. Pero otra vertiente son los mismos medios de comunicación. También somos nosotros y nosotras. ¿Cómo? Bueno, porque llevamos la idea de una discusión política a un griterío constante, una descalificación constante, a la apelación, a la emoción violenta como una manera de exponer una idea. No al argumento, no al intercambio de ideas, no a estar predispuesto a que el otro diga algo y uno piense, che, por ahí tiene razón, y reflexionar en el momento, en el momento, sino en realidad, insisto, a la emocionalidad violenta como manera de acumular política. También en los medios de comunicación, para acumular rating, pero que también es una manera de hacer política cuando efectivamente la polarización, la grieta, nos afecta a todos y todas por igual. Bueno, el periodismo tampoco es una institución sagrada. Somos parte nosotros también de esta sociedad en la que vivimos. Pero sí hay un cuidado especial respecto de la democracia. Porque los debates públicos hacen y alimentan al tipo de democracia o a los límites de la democracia que podamos tener. Y este es el riesgo que corre un gobierno de estas características, un presidente de estas características, advirtiéndolo o no cuando efectivamente intenta disciplinar de la manera en que lo hace a aquellos sectores que piensan distinto. Cuando condiciona el debate de las cosas que nos pasan de esta manera. Salvo que la intención no sea ser muy respetuoso con los límites habituales de lo democrático y haya otras intenciones por detrás, no nos corresponde a nosotros hacer esa evaluación. Vaya desde QR una invitación a colegas, pero también a las audiencias, a las audiencias activas para tratar de tener una mejor calidad de debate de las cosas que nos pasan, para recuperar el lugar de la verdad, que no dé lo mismo si algo es cierto o no, paréntesis, el presidente tiene todo el derecho a utilizar todos los recursos que tenga disponibles dentro de los marcos institucionales cuando detecta que hay una operación, cuando detecta que hay una mentira señalando o caracterizando su gestión. No estamos hablando de eso. Eso le asiste al presidente como a cualquier otra persona denunciar cuando efectivamente hay algo que no es cierto que es utilizado para caracterizar su gestión. Estamos hablando de otra cosa. Y también la invitación para que podamos efectivamente en esa mejor calidad de un debate honrar la vida democrática que nos ha costado tanto conseguir y que a veces parece estar al borde de una línea que no debemos cruzar. Bienvenidos, bienvenidas a QR. Arrancamos de esta manera porque también parte de la lesión de la opinión y los debates es meterse de manera muy fuerte con los medios públicos que garantizan que no sea el mercado el que decida qué información vale y cuál no, sino que pueda llegar información de calidad a todos los puntos del país. Así arrancamos. En estos primeros seis meses, la relación del Gobierno Nacional con el periodismo y los medios de comunicación se destacó por incesantes agravios y ataques a periodistas de parte del presidente Javier Milley. Una violenta represión en coberturas de noticias, restricción a trabajadores y trabajadoras de prensa en el acceso a eventos de interés público como en la asunción presidencial, sin reporteros gráficos o jura de ministros sin periodistas acreditados, ahogo a los medios privados comerciales y sin fines de lucro a partir de la eliminación de la pauta oficial y la parálisis del Fomeca. A esto se suma una política declarada de destrucción de los medios públicos, el intento de cierre de Telam como caso paradigmático y la baja de los sitios web y redes de Radio Nacional, TV Pública y contenidos públicos, y en particular un ataque a su rol federal a las emisoras de la radio pública y las corresponsalías de la agencia. También se produjeron ataques cibernéticos paraestatales coordinados a comunicadores. Muy, pero muy buenas noches y buen viernes. ¿Qué dice Martín Granosky? ¿Cómo anda? Buenas noches, feliz día o salud. Feliz día para usted también. ¿Cómo? Los republicanos decían salud y república. Esto sería salud y periodismo. Bueno, muy bien. Fer Cerolini lo mismo. ¿Cómo anda? Bien. Buenas noches y feliz día. Gracias. Irina Hauser también. Feliz día. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo llegamos al viernes? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Bueno, de todas maneras parece viernes y uno dice, bueno, empecemos a soltar, se afloja un poquito el pulso de las cosas que tenemos para charlar y discutir, las historias que hay para acondar. Pues no, porque hoy el gobierno, ni más ni menos que en la semana de una nueva movilización por el Ni Una Menos del 3 de junio, del 3J, tomó la decisión de eliminar la subsecretaria de violencia de género, Irina. Exactamente. Ayer lo anunció el gobierno y además se lo anunciaron a su titular, Claudia Barcia, por un WhatsApp que le mandó el secretario de Derechos Humanos. Por WhatsApp. Alberto Baño, sí. Un WhatsApp que le mandó a las 19.57 diciéndole, te leo textual porque es impactante. Sí. Me dirijo a ustedes a fines de hacerles saber que en el día de ayer, no, esto contó ella, perdón. Él le dijo directamente que la subsecretaría ha dejado de existir. ¿Ese es el mensaje que le manda a la titular de la subsecretaría? Exactamente. Bueno. Y ella después dice que les hace saber, bueno, a la gente ha recibido un llamado de WhatsApp, ahí es donde cuenta, por parte del secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, en el cual me comunicó que la subsecretaría de protección contra la violencia de género, que se encuentra bajo la órbita jerárquica de la Secretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia, dejará de existir. En ese sentido, presento mi renuncia indeclinable a partir del día de la fecha. Bueno, cierta dignidad, ¿no?, de alguien que estaba a cargo de una tarea tan pero tan sensible, muy degradada, más allá de que efectivamente era parte o titular de esa subsecretaría, pero cómo será la barranca, digamos, ¿no? Esa subsecretaría hace dos semanas estaba bajo la órbita de capital humano. La mudaron al Ministerio de Justicia y en el Ministerio de Justicia directamente la disolvieron. Están unos 600 trabajadores y trabajadoras en estado de asamblea, porque no saben bien qué es lo que va a pasar, pero algunas cositas pueden quedar absorbidas por algunas secretarías. Pero esto significa el fin de la política de protección a las mujeres ante la violencia de género. Es el fin de esas políticas. Porque determina, por ejemplo, no se sabe qué va a pasar con la línea que reciben las denuncias y donde las mujeres reciben la contención y la guía para hacer las denuncias. Esto además que ocurre en el contexto de la Semana de Ni Una Menos, como bien decías... Una provocación, ¿no? Una provocación total. Una más, ¿no? Una más. También ocurre en un contexto en que aumentan los femicidios. No es que no necesitamos políticas, ¿no? Pero bueno, esto es una cuestión, es una de las tantas cuestiones con las que Millet incluso ha hecho campaña. Se presentaba en sociedad. Bueno, cuando hacía campaña el año pasado, escuchá lo que decía. Yo digo, si hay algo que les puedo asegurar es que en mi gobierno no va a haber marxismo cultural. Sí, un aplauso, por favor. Por favor. Y una de las cosas... Mi ministerio de la mujer. Claro, y una de las cosas que termino complementando es yo no voy a estar... O sea, yo por ser rubio, de ojos celestes, hombre, o sea, no voy a estar pidiendo perdón por tener pene. O sea, yo digo, o sea, no tengo por qué sentir vergüenza de ser un hombre blanco, rubio, de ojos celestes. Es decir, yo no voy a... O sea, no le voy a conceder nada al marxismo cultural. De esto ya saben que el ministerio de la mujer pista. El concepto de marxismo cultural interesante, digamos, ¿no? Más allá de cualquier otra cosa, quiero resaltar lo que dice Irina. Se trata de políticas que, entre otras cosas, le ofrecían recursos quizá limitados, había que discutir si querés de qué manera más eficiente eso llegaba o se alcanzaba en la cantidad a mujeres que necesitaban esa ayuda para poder escaparse de situaciones de violencia, ¿no? Exactamente. Entre otras cosas. Creíamos que era poco lo que teníamos y ahora no tenemos nada, ¿no? Primero creímos, además, que solo no tendríamos ministerio de la mujer, no queda prácticamente nada. Bueno, Manuel Adorni, como vocero presidencial, también se ocupó de este tema y esto decía. Sagradio García Mascaraque de Televisión Española. Argentina llega este día sin un ministerio de las mujeres. Queríamos saber cómo va a afrontar el gobierno este día internacional y si las mujeres y hombres que trabajan en organismos del Estado van a poder participar sin sufrir represalias en actos o manifestaciones que se convoquen la sociedad civil, organismos del país para celebrar ese día. Gracias. La referencia al Ministerio de la Mujer, no sé a dónde apuntás con esa aclaración. Efectivamente, el Ministerio de la Mujer dejó de existir y al menos durante este gobierno no va a existir jamás, no va a volver a existir jamás. lo que no quita que la mujer es... No hay nadie que respete más a la mujer que este gobierno o lo irán viendo durante el transcurso de la gestión. Muy bien. Me voy a infartar. Alguna subsecretaría afuera. Está pasando una cosa me parece también con funcionarias y funcionarios. Hay gente que incluso coincidiendo ideológicamente con el presidente no quiere el papel de hacer de carnicero o carnicera. Creo que está pasando eso también. No quiere cargar moralmente o personalmente no quiere cargar con despidos masivos no quiere cargar con liquidación de organismos. También me parece que está pasando eso en el gobierno. Ahora en un ratito Irina nos va a contar porque siguen las renuncias en organismos muy delicados muy sensibles del propio gobierno. ¿Qué más, Irina, tenemos? Tenemos el comunicado donde el gobierno anuncia justamente la eliminación de esta subsecretaría y dice que en línea con el mandato del presidente Javier Milei de achicar el tamaño del Estado y eliminar los organismos politizados. El tema de la politización es este. En diciembre de 2023 el gobierno nacional dispuso que el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad se transforme en una subsecretaría mientras se completaba su cierre. Dicha dependencia pasó a la órbita del Ministerio de Justicia y hoy se resolvió su eliminación definitiva. A mí, además, realmente me pone la piel de gallina el vocabulario. El otro, perdón, Irina, el otro era dejó de existir. El otro dejó de existir. El Ministerio no existe. Se usa para cuando la gente se muere, no para la dependencia del Ministerio de Justicia. Y hay un concepto acerca de organismos politizados, ¿no? ¿Qué organismo del Estado o qué organismo de la administración pública no tiene un fin político en sí mismo? Sí. Pero bueno, es parte también de la batalla cultural que da el gobierno respecto de lo político y qué significa efectivamente lo político, además de ya haber confesado que el presidente es un topo que viene a destruir el Estado por adentro. Algo que, como recién decía Leandro Santoro en conversación con Maxi Montenegro, me parece que es más grave de lo que llegamos a darnos cuenta. Quiero, Irina, no sé si tenés algo más para leer del comunicado. Bueno, el comunicado va todo en esa misma línea y lo que está admitiendo y casi celebrando es que elimina... No, casi no. Es una celebración. Celebrando. Es que elimina... De misión cumplida. Exactamente. Esta política, ¿no? Y la que también celebró es Diana Mondino. Esto me parece que es tremendo. Creo que podemos compartir el tuit con el que la canciller Diana Mondino celebraba literalmente la eliminación de la secretaría. Salud del Ministerio de Mujeres y Sanguichitos que se fue. Esto es de hoy, ¿no? Está mal escrito Sanguichitos, ¿verdad? Sí, no importa. Llega una D después de la N. Estás reparando en detalles. Sí, pero es una canciller. Bueno, por ahí tenés razón. Pero este es de hoy, insisto, ¿no? Esto es la despedida definitiva que le da la canciller Diana Mondino. Yo acá me pregunto algo. Me pregunto si por un traspié del presidente que hoy no fue a un acto importante porque había una presencia del embajador de Palestino, del referente palestino en la Argentina y le atribuye el presidente a la canciller Mondino no haber advertido esa situación. No sé si Mondino no está sobre exagerando algún elemento. No sé, es solamente una hipótesis, supongo que es una noticia en desarrollo, pero es la celebración, es el cierto sadismo respecto de... Eso tiene que decir el sádico. A un sector de la sociedad. Volvemos al comienzo. Vos podés no estar de acuerdo con lo que piensa un sector de la sociedad. Ahora, celebrar que le estás eliminando, que estás haciendo que dejen de existir políticas que son importantes para un sector muy importante de la sociedad argentina, ahí hay un problema muy concreto de violencia política. Piense lo que piense el gobierno, está en todo su derecho a ganar las elecciones. ¿Qué más, Irina? Quiero compartir unos datos que a su vez compartió en la red X Sol Prieto, que es la exdirectora nacional de Economía e Igualdad. ¿Qué significa la desaparición de esta subsecretaría? Dar de baja al programa Acompañar de apoyo jurídico y económico a las víctimas de violencia de género. Dar de baja la línea 144 de atención a las víctimas de violencia. Y esto con un ahorro de menos del 0,04% del gasto. El problema es simbólico de batalla cultural, de señal política, no es un problema económico. Exactamente. No es un problema de fondeo del Estado. No, es un problema ideológico, es el problema de la batalla cultural y la verdad que este gobierno desde que llegó y antes como veíamos a Miley hablar, ya venían dando su lucha contra el feminismo. En la semana de la movilización del Ni Una Menos, por eso tiene todos los componentes de provocación y una provocación ejercida desde el máximo poder político es un hecho de violencia institucional. Yo quiero subrayar esto porque después cualquier gobierno puede tener el diseño institucional que desee si efectivamente lo asiste. Primero los votos para ser gobierno y después cumple con los requisitos para hacer eso. Ahí no hay un inconveniente, podemos tener una lectura absolutamente distinta. El problema es cuando estamos viendo estos niveles de violencia institucional que después permean en la sociedad y tenemos que lamentar otro tipo de situación. El 8 de marzo fue el día que desarmaron el Salón de las Mujeres. Claro, claro. También, además. Bueno, mencionaba Martín Granowski que hay funcionarios y funcionarias que no están sintiéndose por lo menos cómodos con lo que está haciendo el gobierno en medio de una crisis de gabinete muy fuerte que aún no termina. ¿Qué lista tenemos de funcionarios y funcionarias que han renunciado en las últimas horas? En las últimas horas tenemos a Alejandro Cosentino, Secretario de Ciencia y Tecnología. Sí. A Josefina María Isabel Sanz, Secretaria de Simplificación del Estado. Qué cargo, ¿no? Simplificación del Estado, dicho sea de paso. María Plá Alba, Subsecretaria de Innovación Educativa. María de los Ángeles Reig, Directora de Educación Secundaria. Silvana Gisels, Directora de Planeamiento. Esto de mínima gente vinculada con el área de educación porque se siguen removiendo nombres en distintas áreas de capital humano, estamos hablando, ¿no? Que es un ministerio que aunque, bueno, aunque mi ley insista en taparlo, está realmente en crisis, ¿no? Sí. Esto no es ningún... Se descapitaliza. Claro. ¿Algo pasó con el área de violencia familiar también? En ese área también está, bueno, es un área que están tratando de desarmar. Es el área donde además participan las Madres del Dolor, donde se hace acompañamiento a las víctimas. Eso está en veremos, pero la intentona diríamos también es desarmar eso. Gracias. Sirina, vamos, Fer Cerolini, a repasar algunos datos de consumo y también de financiamiento del consumo. A ver, ¿en qué situación estamos en medio de una crisis económica y una fuerte recesión? Sí, más que de consumo, vamos a ver qué está pasando con las tarjetas de crédito, qué pasó en el mes de mayo. Sí. Es decir... El consumo de las tarjetas de crédito. Claro, el consumo que se hizo a través de las tarjetas de crédito. Fueron 7.877 millones que se gastaron a través de la tarjeta de crédito. Sí. Y esto uno dice, che, un alza del 170,8 interanual y dice, uy, qué montón. Bueno, en montón no, está diciendo que la gente cada vez gasta menos porque la inflación interanual es de 2,89. Claro, lo tenés que comparar con la inflación. Casi un tercio abajo. Quiere decir que esta vez la gente a lo largo del tiempo sobre todo hizo muchos gastos hasta el mes de noviembre. Sí. Se decían, che, después con Milley el dólar se va a ir a cualquier lado. No pasó lo del blue, pasó con el dólar oficial, pero movió muchísimo los precios. La gente hasta ahí vio que era negocio, financiarse y agarró y compró cosas que dijo, bueno, las compro ahora. Después hubo una caída enorme como cuidándose de saber, la gente creo que tiene la experiencia ya de que la tarjeta de crédito es muy cara para financiarse. Claro, y en ese momento con tasas muy altas. Con tasas altísimas, que eso siga hasta hoy. Lo hemos visto que están más altas que en la época de masa, pese a la caída de la tasa del banco que se utiliza para los créditos. Bueno, ¿qué pasó en este momento? Pero empieza a moverse de un mes al otro, empieza a aumentar la utilización de las tarjetas de crédito. Aumentaron al 9,2. Esto es en mayo. La inflación de abril era del 8,8. Hoy a la noche salió, hoy a la tarde se dio a conocer la inflación de Cava que viene 4,4 y dio 2,80 interanual. Quiere decir que en verdad se tiene que comparar la utilización de la tarjeta 9,2 más contra un 4,4. Quiere decir que la gente empieza a financiarse porque no le alcanza con la tarjeta. Ahí es un crecimiento en un ejemplo de un año donde había una brutal caída. Eso, Fer, ¿más financiación con tarjeta o más consumo con tarjeta? Más consumo con tarjeta, claro. No, no quiere decir que todo se financie, pero pasan de un mes al otro. Ahora, yo hoy casi dije, hoy casi lo pierdo porque tenía que hacer otra cuestión y me fui y dije, voy a probar esto del modo con una de las tarjetas de crédito y uno de los principales supermercados argentinos, uno nacional, lanzó que los viernes sobre 33 mil pesos te devuelve 10 mil si pagás con modo. Sí. Es un ahorro impresionante porque imaginate que la mayoría de los supermercados te hacen un descuento a la gente que está en su comunidad y del 15%. Acá es el 30, ¿se entiende? Sí, claro. Bueno, y lo mismo que está acá también el tema de la cuenta DNI, que esto es otra, es una billetera virtual, es distinta. Podríamos decir que la gente consume menos en función de lo que está pasando pero se financia más. Empezó en este momento, en los últimos dos meses empezó a haber un aumento de la utilización de la tarjeta de crédito a contramano de lo que venía antes. Gracias, Fer. Un tema súper interesante, muy polémico, a partir de una decisión que tomó el gobierno de la provincia de Buenos Aires respecto de la repitencia, es decir, cuando estudiantes de colegio secundario no logran aprobar todas las materias o algunas materias o lo que antes significaba o lo que hoy todavía significa determinado número de materias como para repetir, bueno, ¿qué es lo que decidieron? Básicamente que no se van a recursar las materias que ya fueron aprobadas. Creo yo, ahora lo vamos a conversar, para que, entre otras cosas, cada estudiante pueda mantener su grupo de estudio y tratar de eliminar, por otro lado, la deserción escolar. Antes de una conversación interesante sobre esto, vamos a escuchar lo que decía Alberto Sileoni, el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires sobre esta decisión. La mitad del país ya dejó la repitencia Hace un tiempo la repitencia prácticamente no está en el mundo. Hay una coincidencia de que repetir no te genera mayores aprendizajes. Partimos de algunos principios sencillos. Aquella materia que aprobaste no la tenés que recursar. Estamos pensando, a ver si puedo ser claro, en un tránsito más parecido a la universidad. ¿Se puede comparar un estudiante universitario con un estudiante de 14 años? No. Por eso estamos pensando que haya mucho adulto acompañando esa trayectoria. Pero estamos pensando en un tratamiento distinto que no te haga cursar todo aquello que vos ya aprobaste anteriormente. Vía Zoom tenemos la posibilidad de conversar con Gustavo Gales, el director provincial de educación secundaria. Gustavo, soy Pablo Caruso, todo el equipo de QR en A24 saludamos. ¿Cómo anda? Hola Pablo, encantado, un gusto. Gracias por el espacio y feliz día a todos ustedes. Muchísimas gracias, gracias por este rato viernes a la noche. A ver, ¿cuál es el sentido de esta medida, de esta decisión que ha tomado la provincia de Buenos Aires? Bueno, yo digo, el primer sentido es que hay un consenso y una demanda social de poder mejorar la escuela secundaria. Sin duda, la polémica o el centro de la discusión está puesto en la cuestión de la repitencia, pero nosotros estamos proponiendo políticas que van mucho más allá de esta cuestión y políticas integrales. Nosotros hoy estamos trabajando en la construcción de nuevos diseños curriculares, es decir, estamos pensando qué debe enseñar la escuela y cómo debe enseñar la escuela secundaria con los desafíos que tenemos. Hoy tenemos diseños curriculares que se aprobaron o que están vigentes desde 2007. Bueno, pasaron muchas cosas en el medio como para tener que poder darnos esa discusión. Claro. Aquí la preocupación, Gustavo, me meto, Gustavo, en la polémica, o por lo menos una mirada sesgada a mi modesto modo de ver cuando se analicen estos temas y es que es como si la provincia de Buenos Aires quisiera ser menos riguroso en el castigo, utilizo esta palabra a propósito, de aquellos estudiantes que no cumplen con determinados objetivos y como si esto fuera en desmedro de su calidad de formación. Bueno, digo, sí, cuando se usan eslogan o cuando se juzga quizás sin profundidad de argumentos, digo, pueden surgir algunas miradas como las que vos decís y que estás también criticando. Digo, la realidad es que nuestra propuesta lo que busca es lo contrario. Digo, busca reconocer el esfuerzo por un lado, ¿sí? Sumar más cantidad de tiempo de estudio acompañado, ¿sí? De tiempo de estudio con adultos en las escuelas y tratar de apoyar a aquellos y aquellas que tienen mayores dificultades en términos de aprendizaje. Porque el esquema ¿cómo es, Gustavo? Es decir, aquellas materias que no se aprobaron, no se repite. Lo que se aprobó, se aprobó. Pero lo que no se aprobó, ¿cómo se recupera? Lo que no se aprobó se va a intensificar. Esto significa que va a haber cuatro periodos más a los dos que ya están, ¿sí? Para poder trabajar sobre esas materias no aprobadas con los profesores en un proceso que es de enseñanza, pero que quede claro que es también de evaluación, ¿sí? Es decir, los y las estudiantes en ese tiempo van a tener más tiempo de estudio y también van a ser evaluados. O sea, van a cursar el año que les corresponde con su mismo grupo de compañeros y compañeras y además van a tener que recuperar lo que no aprobaron. Por supuesto, a ver, no hay ninguna posibilidad y esto que quede muy claro, no hay ninguna posibilidad que ningún estudiante secundario de la provincia de Buenos Aires termine, titule, sin haber aprobado cada una de todas las materias que componen el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires. Bien. No hay posibilidad de que porque aprobé la materia siguiente apruebo la anterior, no existe eso, hay que aprobar cada una de todas las materias. Y Gustavo, ¿qué beneficio creen que tiene para el estudiante o para el estudiante continuar con su grupo de compañeros y compañeras y al mismo tiempo hacer, bueno, este otro esfuerzo para aquello que no aprobó? Bueno, a ver, digo, por un lado es la continuidad con el grupo de compañeros, como vos decís, por otro lado, digo, es, vuelvo a decir, el acompañamiento de los adultos porque acá hay algo que también se pone en juego, ¿sí? Que tiene que ver con una cuestión que los atraviesa como país, como sociedad, como provincia, que es la desigualdad. Evidentemente, digo, nuestros hijos, mis hijos, ¿sí? En el momento que necesitaron un profesor para poder ser acompañados, lo han tenido. Bueno, hay muchísimos chicos de la provincia de Buenos Aires que no tienen esa posibilidad, ¿sí? Y es ahí donde el Estado tiene que estar presente, acompañando, y donde los profesores que ya lo hacen, ¿sí? Tenemos que poder dedicar más tiempo, más acompañamiento con inversión del Estado para que todos tengan las mismas posibilidades y las mismas oportunidades en términos de aprendizaje. Bien. ¿Martín? Esto es lo que buscamos. Gustavo, Martín Granosky, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Hace muchísimos años yo preparaba alumnos, yo tenía 18, 19 más o menos, entrenaba para probar, en realidad la preparación era en parte eso y a veces era método de estudio. Pero con esa experiencia que obviamente no era institucional sino individual, te pregunto porque no termino de entender físicamente cómo es. Los adultos acompañando, como lo llamaste vos y lo llamó Silioni antes, los adultos acompañando es como los no tan adultos entrenando o preparando para materias en el sentido tradicional físicamente, en horarios, en carga, ¿cómo es eso? Está muy bien la pregunta, Martín. A ver, dos cuestiones para aclarar. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos una diversidad muy importante de organización de las escuelas. Estamos hablando de 4.700 escuelas secundarias, algunas que tienen 5 estudiantes y algunas que tienen más de 2.000. Entonces, nosotros proponemos una serie, un menú de modelos, si se quiere, una serie de modelos de organización para que este acompañamiento pueda ser realmente efectivo y adaptarse a la situación de la escuela. La escuela, en diálogo con la supervisión, va a definir cuáles son esos modos de organización. Y, por ejemplo, puede ser que haya escuelas que decidan que esos espacios se hagan en el contraturno, se hagan si el estudiante va a la mañana que tenga ese espacio a la tarde o al revés, si va al turno tarde tenga el espacio a la mañana. Hay escuelas que no van a poder eso. Entonces, se decide que haya talleres posteriores a la escuela en turnos despertinos o una cuestión que parece compleja pero que hemos vivido y hemos reconocido los altos resultados que ha tenido que es, por ejemplo, hacer talleres los días sábados. Nosotros, después de la pandemia, hemos tenido programas como el programa de acompañamiento de las trayectorias que han sido un éxito en términos de la cantidad de chicos que iban los sábados a trabajar en los talleres de apoyo a la enseñanza. Digo, bueno, tenemos varias maneras de organizar eso, de organizar estas experiencias de intensificación y tendremos que ver o cada escuela va a tener que ver de acuerdo a sus posibilidades cuáles son las mejores opciones. Gustavo, la última, ¿hay algún otro distrito donde esto se esté realizando? Bueno, sí, a ver, hay una muy buena experiencia en Río Negro y por ejemplo, digo, y que es de 2017 y yo quiero decir una cuestión, plantear una cuestión respecto al tema de la repitencia y esto porque para desideologizar un poco la cuestión, ¿no? A ver, uno va de un lugar al otro de la de la biblioteca y todos los pedagogos, los estudios, los estudios de investigación señalan que la repitencia no colabora a mejorar los aprendizajes, ¿sí? Y con esto quiero agregar algo más. El último informe de las pruebas PISA, ¿sí? Por eso digo desideologizar porque podemos discutir las pruebas o no, las pruebas PISA y diferentes posturas respecto de eso. Pero el último informe de las pruebas PISA, la OCD dice, digo, para no sospechar de cuestiones ideológicas, la OCD está diciendo que los estudiantes aprenden más cuando tienen más acompañamiento y no cuando repiten. ¿Sí? Bien, interesante esto porque pone en cuestionamiento esa idea de castigo, ¿no? Te fue mal, no pudiste dar con los niveles necesitados, te castigamos y si no hay castigo es como que no se aprende, ¿no? Una lógica muy, por lo menos uno no la siente cómoda de sentido común de este tiempo. Totalmente, pero digo, además de eso, digo, queremos el esfuerzo, buscamos más esfuerzo, buscamos más tiempo de escuela y si queremos el esfuerzo, reconozcamos el esfuerzo que hicieron los chicos, por ejemplo, cuando de 12 materias aprueban 9, no aprueban 3, ¿sí? Y esas 9 las tienen que hacer de vuelta, entonces, reconocimiento del esfuerzo es todo el esfuerzo, ¿no? Gustavo, muchísimas gracias por estas aclaraciones, imaginemos que va a seguir la discusión, el debate, importante entregar claridad respecto de lo que se ha decidido y por supuesto después veremos cómo se empieza a implementar esto. Un gran abrazo. Abrazo a ustedes y muchas gracias. Muy bien, bueno, importante la semana que viene, estamos dando algunas pistas de las discusiones que se van a dar porque se confirmó que el miércoles 12 de junio se va a realizar la discusión en el Senado Nacional por la ley Bases. Hay allí convocatorias diversas, Martín, de movilizaciones frente al Congreso para de alguna manera, bueno, condicionar un poco el debate. Anoche estuvo en este programa Gabriel Catopoiz, Ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, dirigente peronista y dijo que convocaba a una movilización, Catopoiz dijo, lo más grande posible y lo más poderosa posible o para impedir, vos le preguntaste si esto impediría la sanción de la ley Bases y dijo, la idea, obviamente el objetivo sí sería impedirla, pero por lo menos yo lo entendí como una especie de intento de persuasión masiva para que no se apruebe la ley Bases en el Congreso y además hubo hoy una convocatoria formal. Intento de persuasión masiva es extraordinario. Es así. Sí, podría ser por vista gráfico, muy bien. Lo voy a intentar. Muy bien. Lo voy a intentar. Bueno, esto va a ser el miércoles convocado por quienes? Esto va a ser el miércoles convocado hasta ahora por los partidos políticos, pero ahora se agregó formalmente, esto ya estaba, la Confederación General del Trabajo con mucha fuerza. Bueno, lo hizo Pablo Moyano, creo que tenemos para compartir el tape. Es una necesidad y es una obligación estar el día miércoles rechazando esta ley Bases, como bien dijo el compañero Piñarelli, que destruye a las industrias, va a destruir al transporte, porque nuevamente los trabajadores vuelven a pagar ganancias, que el compañero Obrey en representación de Aerolíneas Argentinas, que es una obsesión de estos gobiernos de derecha, de creer lo primero que hacer es vender Aerolíneas Argentinas y todas las empresas del Estado. También en el día del periodista reivindicar la lucha de los compañeros de Telan, que por un capricho que por un capricho de Terminator, si no sé si han visto el video, es una cosa de loco, ¿no? Tener un presidente que se ha convertido en el AME, rey del mundo. Bien, allí está Pablo Moyano en la convocatoria, pero además también reivindicando a nuestros compañeros y compañeras de Telan. Y a la existencia de la agencia pública, Sí, claro. Terminar con Telan desde el futuro, como dice el presidente. Así es. Bueno, tenemos en la Argentina semanas que parecen meses, en muchos casos. Los viernes preparamos nuestro portal, tenemos nuestra plataforma, acompáñenme. Vamos a ir viendo en el repaso del día a día qué películas podemos recomendar respecto a lo que fue nuestra semana. Arrancamos con Regreso Triunfal, ¿se acuerdan? Nuestra portada del lunes. ¿Por qué? Bueno, porque Javier Milay venía de los Estados Unidos de una gira muy importante alrededor de Inteligencia Artificial. Vamos a tener una mesa muy importante sobre Inteligencia Artificial en un rato nada más pensando en lo que el presidente nos está prometiendo, un cuarto polo de desarrollo de esa tecnología y esta es como una suerte de road movie. Nosotros nos detuvimos en el final, en el regreso. ¿Por qué? Bueno, por los carteles que lo esperaban. Claro, el presidente se fue, recuerden ustedes, antes de esa gira con una decisión muy importante, cambiar al jefe de gabinete, ni más ni menos, a partir de una crisis que era incipiente. Después pasaron muchas otras cosas que ahora vamos a observar, pero cuando volvía tenía efectivamente todos esos reclamos que aparecían en los carteles de su regreso triunfal. Y después tenemos otra del mismo lunes, del comienzo de la semana, el peso de la ley, una judicial. Nos alquilamos una judicial alrededor de la crisis o del conflicto o de las investigaciones alrededor del tema medicamentos. Los medicamentos que habían sido denunciados, que estaban arrumbados en un depósito, mientras la agenda del hambre de la Argentina y el Poder Judicial que empezaba a tomar cartas en el asunto. Vamos al martes. Bueno, el martes tuvimos, si la película es buena, tiene secuela, el peso de la ley 2. En este caso, siempre hay un subtítulo, allanamiento. Es la inspección que decidió el Poder Judicial sobre esos galpones donde efectivamente estaban almacenados los alimentos. Así que el martes tuvimos una secuela. empezaron a aparecer, nos lo contó Irina Hauser, lo adelantó aquí en QR, que no coincidían algunos listados de lo que había declarado, que efectivamente había, porque primero se había dicho que no existían, después que iban a ser utilizados para otra cosa, y que no coincidía lo que había con los listados que se habían declarado. Allanamiento, la secuela del martes. Nos vamos al miércoles y el miércoles tenemos una género violencia, porque el miércoles habíamos tenido el trabajo mancomunado de Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical, y hacemos coalición federal para una media sanción de un proyecto que mejore las jubilaciones en la Argentina, jubilados y jubilados, después de la licuación, después de la inflación, y una nueva fórmula que acompañe el crecimiento. Y el presidente Javier Milei que dijo me importa todo tres carajos, yo voy a vetar eso, y nosotros armamos esta portada, ¿se acuerdan? Un León que no estaba tan fortalecido, que en función de una derrota política muy importante en el Congreso estaba un poco averiado, como lo muestra nuestra portada. Que la motosierra, bueno, ya empezaba a mostrar algunas falencias, y que en realidad las ratas no eran los diputados y diputadas, que son los jubilados y las jubiladas de una caja que está vacía. Esta fue nuestra portada del día miércoles, insisto, una de violencia esta, y que sigue en desarrollo. Nos vamos el jueves, o el mismo miércoles, tuvimos la tercera versión del peso de la ley. Acá ya la intimación, es decir, la Cámara que le da la razón al juez que había dicho Ministerio de Capital Humano Sandra Petovello nos tiene que decir cómo va a repartir este alimento. No nos metemos en el modo en que lo haga, pero lo tiene que hacer y nos tiene que decir cómo, por otra parte, porque estamos velando por el derecho a la alimentación de ciudadanos y ciudadanas en la Argentina. Y entonces aparece la intimación. Se le da la razón a quienes habían hecho la denuncia, se le da la razón al juez Casanelo, y la Cámara dice en un fallo realmente contundente y otra derrota muy importante para el gobierno en términos políticos, en términos de su firmeza, en términos de su, si ustedes quieren, la imagen que empieza a dar no solamente a la ciudadanía, no solamente al resto de los espacios de la política, sino también a aquellos que están observando si el gobierno es capaz de llevar adelante su propio plan. Por eso los mercados a la baja, por eso el aumento del riesgo país, por eso el dólar que se escapa. Estas son las dos portadas o las dos opciones que tuvimos para el día miércoles. Nos vamos al jueves y el jueves tenemos otra secuela de algo que ya empieza a tener su definición. En un rato vamos a seguir hablando con Irina Hauser de esto. Es la 4, el peso de la ley 4. Ya la 3 y la 4 sabemos cómo es, empieza a flaquear un poquito, tiene que ser muy exitosa. Pero miren el rostro de la justicia. Fíjense que acá ya empieza a espiar un poquito, acompáñenme, acá ya el martes empieza a espiar un poquito. Che, ¿es verdad lo que estoy observando? La justicia que debe ser ciega, pero se empieza a sorprender, casi que no lo puede creer. En esta ya tiene rostro de sorpresa porque le cuesta pensar que toda la trama de los alimentos tenía tantas cosas incorporadas, incluso tirando de ese piolín funcionarios despedidos, corrupción con contratos que se tienen que investigar, presunta corrupción con contratos, etcétera, etcétera. Bueno, acá ya en la cuarta saga ya está básicamente muy sorprendida y aparece el convenio. ¿Qué es el convenio? Bueno, otra contratación con otro organismo por un montón de plata, mucho más de lo que se le autoriza al gobierno para contratar a través de estos organismos otra tercerización que puede ser un escándalo que continúe las próximas semanas en un ratito, insisto, vamos a seguir todo esto con Irina House en un rato. Y nos vamos a ir con la portada del día que va a anticipar lo que vamos a ver a continuación. Mirai, tiene que ver con la inteligencia artificial. Enseguida vamos a hacer un raconto, pero arrancamos diciendo que el presidente el lunes tenía un regreso triunfal de esa gira por Estados Unidos con los popes de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial. nos vamos a meter muy profundamente en esto porque nos da la sensación que pasó un tanto inadvertido y que se están jugando cosas eventualmente peligrosas y no se dice esto solo en la Argentina, se está hablando en el mundo de los riesgos de un desarrollo de la inteligencia artificial comandada solamente por el mercado. Una inteligencia que ya está entre nosotros, no se puede tapar el sol con las manos. Pero esto es lo que vamos a hablar a continuación y esta es nuestra portada del día viernes, Milai, la inteligencia artificial según Milai, según el mercado comandando o conduciendo por lo menos ese desarrollo. Tenemos por supuesto para completar nuestro repaso de nuestra plataforma las voces de la semana. Prestar atención, parecen meses, quizá años, no, en la Argentina esto pasa en solamente 5 o 6 días. Esta denuncia es de febrero, se cortó el suministro de alimentos en enero a miles de comedores comunitarios. San Quilmes que dejó comida a podrirse porque masa no ganó y está toda llena de caca de rata. 30.000 familias las que, bueno, segan a complementar sus alimentos, acá hay aceite. Está creciendo la demanda en los comedores de las parroquias y capillas que acompaña Caritas Nacional. Eso significa que no alcanza. Que no alcanza. ¿Vale interrumpir al otro? Doctor Aguay, limítese al inocido de la pena. ¿Le puedo preguntar a usted, señor juez, ¿vale interrumpir al otro? No puedo preguntarle al otro. Le pregunto a usted, señor juez, ¿vale preguntarle al otro? A ver, muy bien. Entonces, ¿vale que un representante del Estado interrumpa una audiencia y acá los tres jueces no hacen absolutamente nada? ¿Cuánto te vino de más de energía eléctrica? Triplicó. En un mes, triplicó. Que su ministro de Justicia me lleve a mí a tribunales es cuartar mi libertad de opinión. Hemos perdido 100.000 puestos de trabajo, probablemente perdamos algo más en el futuro. Hay muchas empresas muy complicadas, algunas en riesgo de quiebra. Nadie puede pasar de facturar 100 pesos por mes o por año a facturar cero. Y cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal, se los digo yo ahora. Lo dije antes, lo digo ahora y lo voy a repetir hasta alcanzar. Les voy a vetar todo. Me importa tres carajos. Nos vamos a meter en uno de los temas fuertes del programa de hoy y es un tema que viene ya de arrastre. ¿Por qué? Les dijimos, Javier Milei en Estados Unidos, ahora vamos a ver esa recorrida con distintas referencias de las nuevas tecnologías y sobre todo con especial dedicación a inteligencia artificial. El recorrido va a terminar en una charla muy interesante con tres especialistas. Los presento, pero después nos metemos en ese recorrido. Está Beatriz Buzaniche con nosotros, presidente de la Fundación Vía Libre. Está Nicolás Dipólito, doctor en ciencias de la computación y Diego Fernández Slezak, profesor investigador de la UBA, investigador del CONICET, director del Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada. Con ellos y con Beatriz vamos a charlar y tratar de sacar, de hacer nuestras mejores preguntas posibles sobre algo que todavía nos cuesta identificar. Vamos a arrancar este breve recorrido por el final. Cuando Javier Milei vuelve de los Estados Unidos, Eureka dice, descubre una posibilidad extraordinaria de aplicar inteligencia artificial según alguien en ese viaje le había recomendado en el diseño de programas educativos pero también en el diseño institucional del Estado. Lo hacía de esta manera. Yo ve que tengo más malas noticias para los corruptos que me las traje de Estados Unidos. ¿Sabe qué? Digamos, por ejemplo, la empresa Meta tiene todo un sistema armado para formación de capital humano, para educación de la gente para que, digamos, pueda armar una carrera. Y adivine qué. Ya se lo plantea la ministra Petrobelo a partir de mañana empezamos a hacer los contactos con la gente de Meta para implementar inteligencia artificial en la formación de nuestros hijos. ¿Qué te parece? Me parece brillante. No, no, pero ¿no le gustó? No, me parece, por eso, me parece brillante. Tengo otra bomba más, si quieres. Otra más, dígame, dígame. En la empresa Google tienen un sistema armado para hacer la reforma del Estado por inteligencia artificial. ¿Y saben dónde la aplicaron muy exitosamente? ¿Dónde? En El Salvador. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y habló de esto con Bukele usted? ¿A usted qué le parece? ¿O usted cree que, digamos, lo que hablamos con Bukele fueron los siete minutos y media que, digamos, que nosotros mismos dejamos que filmaran? ¿Y por lo que habló usted con Bukele, ¿esto se puede hacer en la Argentina? Absolutamente. Bueno, volvió muy entusiasmado el presidente. Un presidente que va a buscar inversiones, pero cuando vuelve dice, en realidad estoy comprando un paquete. Da para conversarlo en otro momento. La experiencia de El Salvador, como la experiencia, no me crees a mí, anda a preguntarle a Bukele cómo funciona esto que te estoy vendiendo. Pero en el fondo de todo esto, el desarrollo, insisto, de esquemas educativos y el desarrollo institucional del Estado hecho a partir de inteligencia artificial. Tiene que haber un humano inteligente que en todo caso le dé herramientas. ¿Habrá dentro del gabinete, de un gabinete que está en esta crisis pensando en lo que quiere hacer Javier Milley? Bueno, es otra pregunta. ¿De dónde viene todo esto? Demian Reidel es el jefe de asesores del presidente Javier Milley. Y hace un tiempo, Demian Reidel casi que le confiesa, le adelanta a un colega la posibilidad concreta de convertir a la Argentina en el cuarto polo de desarrollo de inteligencia artificial en el mundo por varias situaciones, ofreciendo determinadas condiciones. Escuchemos cómo le explicaba. Como siempre en Europa hacen todo mal, sobre regulan y están matando toda la innovación. Por eso no hay grandes empresas de esto en Europa. Nada. ¿Qué van a hacer? Nada. El Congreso Europeo reventó todo lo que se podía hacer en Europa así que ahí está muerto. China van a hacer lo que se les dé la gana. Por lo tanto, les da una ventaja comparativa contra nosotros, contra el resto del mundo. Si esto nos mata a todos, si uno nos mató, pero si no nos mata, ellos tienen el revuelo más grande. Y lo más que estuvo en China. Ahora, es más que esto. Hoy en el caso y lo más que Estados Unidos está tratando el Congreso que no saben, no tienen ni idea de cómo regular esto. ¿Cómo haces para regular esto? Entre eficiencia y seguridad. ¿Por qué esto es importante para nosotros? Fíjate que están preocupadísimas todas las empresas grandes de Estados Unidos en este tema. Y ahora llegamos a por qué esto nos importa. Yo le dije al presidente y se le ocurría en algún momento a un presidente que haya capturado la imaginación y la atención de todo el sector tecnológico americano. El tema más importante del mundo. En un país donde a lo mejor hay grandes extensiones de tierra, en clima frío con acceso a la energía y donde están impulsando las ideas de libertad, de baja regulación, de libre empresa, que es todo lo que quiere hacer. Entonces, mirá si hay cuatro en vez de tres. Mirá si hay China, Estados Unidos, Europa y Argentina. Bueno, Damien Raidel le dice tenemos grandes extensiones, tenemos un clima frío, entiendo que esto tiene que ver con la tecnología y las condiciones que necesita esa tecnología para poder funcionar y es un elemento fundamental. Dice, en Estados Unidos se están discutiendo regulaciones, en Europa lo mismo y acá, Rigi, acá volamos todas las regulaciones, que se venga a hacer acá lo que no se puede hacer en otros lugares donde están pensando esto en términos de riesgo. ¿Con quién se reunió Javier Milei en esa semana que estuvo en los Estados Unidos? Vamos a repasar muy rápidamente los nombres propios. Estuvo con el CEO de OpenAI, ¿lo estamos compartiendo? Sí, allí. Sam Altman se reunió con el CEO de Google, Sander Pichey, si se pronuncia de otra manera les pido disculpas, con el director ejecutivo de Apple, Timothy Cook y se reunió con el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, que también lo mencionaba Javier Milei en esa charla. Vamos al tweet en concreto con Sam Altman. Quiero que nos detengamos en un episodio que un especialista en relaciones internacionales advirtió. Aquí está, Javier Milei en la foto de rigor con los pulgares arriba, foto con Sam Altman luego de una maravillosa reunión sobre inteligencia artificial y las enormes posibilidades que brindan una Argentina libertaria. ¡Viva la libertad, carajo! Martín Shapiro, que es un especialista en relaciones internacionales, hace unos días, hace algunas semanas, detectó un posteo en la red social X sumamente interesante para pensar cuáles son los riesgos eventualmente de incorporar estas tecnologías a libre mercado. Vamos a compartirlo. Han Leike. ¿De qué se ocupaba Han Leike en OpenAI? Era el hombre encargado de tratar de calibrar los intereses de la humanidad con la tecnología de inteligencia artificial. Es decir, evidentemente ahí hay algo que hay que conducir porque si no puede ser peligroso. Vamos a ver cómo le decía. Cuando se iba, renunció. Dejar este trabajo ha sido una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida porque necesitamos urgentemente descubrir cómo dirigir y controlar sistemas de inteligencia artificial mucho más inteligentes que nosotros. Construir máquinas más inteligentes que los humanos es una tarea intrínsecamente peligrosa. OpenAI asume una enorme responsabilidad en nombre de toda la humanidad. Mamita, qué laburo tenía cuando se estaba yendo advierte esto. Pero dice más. En los últimos años la cultura y los procesos de seguridad han pasado a un segundo plano frente a los productos brillantes. ¿Qué es un producto brillante? Y el que atrae al mercado el que se puede vender más el que llama más la atención. Hace tiempo que deberíamos tomarnos increíblemente en serio las implicaciones de la inteligencia artificial. Esta AGI ahora la vamos a preguntar a nuestros especialistas invitados entiendo que es un tipo de inteligencia artificial que aprende autónomamente. Ahora lo vamos a averiguar. Debemos priorizar prepararnos para ello lo mejor que podamos. Solo entonces podremos garantizar que la inteligencia artificial beneficie a toda la humanidad. ¿Tenemos una más? ¿O esta es la última? Bien. Hanley que dice se está yendo es el encargado de garantizar que el desarrollo de la inteligencia artificial repare en los valores más intrínsecos de la humanidad. Estamos trabajando con máquinas que son más inteligentes que nosotros. Eso no está pasando en OpenA. Entonces me voy después de muchas idas y vueltas de tensar la cuerda finalmente perdí la batalla y advierte al irse deja esta carta de socorro prácticamente. Miren lo que escribió hace un año prácticamente Flavia Costa. Flavia Costa es una doctora en ciencias sociales trabaja en la materia Sociedad de Estado de la Universidad de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires se especializa en estos temas y escribe hace un tiempo esta nota en Amfibia inteligencia artificial un ensayo niños jugando con una bomba atravesamos días comparables con la crisis de los misiles de 1962 para las nuevas generaciones ¿qué fue eso? bueno eran misiles nucleares que estaban a punto de llegar a Cuba y parecía que el mundo entraba en tercera guerra mundial en una crisis entre la Unión Soviética y los Estados Unidos escribe Flavia Costa mientras lee entre líneas la carta abierta sobre inteligencia artificial ¿qué carta abierta era esa? en un momento las personas que estaban pensando y desarrollando inteligencia artificial pidieron la tregua de seis meses dijeron che, paremos estos seis meses de desarrollarlo porque nos estamos dando cuenta que se nos puede ir de las manos y no sabemos las implicancias que tiene ¿de dónde viene el peligro? ¿qué podría hacerse en seis meses? entre la potencia y la amenaza de la superinteligencia artificial el chat GPT-5 y los algoritmos de red neuronal ¿cuáles son los desafíos políticos y sociales que llegan? la emergencia de otras lenguas las narrativas de un nuevo individuo o máquina y las capacidades irreemplazables de quienes todavía somos cuerpo y demasiado humanos también un grito de auxilio de alerta de llamado de atención la inteligencia artificial llegó es una herramienta que está entre nosotros la pregunta es ¿quién la conduce? parece que las advertencias son si se corren las regulaciones si el mercado decide ¿cuáles son los peligros potenciales? estamos en una Argentina con un presidente que cree que el Estado es una organización criminal y que quiere que el Estado lo resuelva todo y que quiere que la Argentina sea el cuarto polo mundial de desarrollo tecnológico vamos a la mesa ¿cómo están? bienvenidos buenas noches disculpan lo extenso pero nos parecía que era interesante para plantear un poco el tema no para negar esta inteligencia sino para advertir bueno ¿cuáles son los riesgos y qué pasa cuando se pretende traer de esta manera esto que se ha denominado inteligencia artificial? Beatriz empiezo por vos ¿qué estás reflexionando en estos días sobre esto? bueno un montón de cosas primero una nota cuando salió esa carta de los CEOs que pedían seis meses de parate que la había firmado Altman Elon Musk la firmaron un montón de hace un año y medio dos años más o menos nosotros en paralelo sacamos acá en América Latina la declaración de Montevideo que la firmaron unas 500 personas especialistas en temas de IA de toda América Latina llamando a una inteligencia artificial hecha por y para los intereses de América Latina es una carta que escribió gente que hace inteligencia artificial en la región y que tiene intereses en estos temas y un poco el foco que nosotros poníamos es esta carta tremendista que me acuerdo que salió por todos los medios todo el mundo decía nos va a dominar las máquinas en realidad es patear la pelota hacia un daño hipotético futuro todos imaginamos Terminator por lo menos los que entendimos Terminator imaginamos las máquinas cobrando vida y viniendo por nosotros para ocultar todos los daños que ya hoy están ocurriendo a partir de esto ese patear para adelante es una forma de estos grandes popes de seguir jugando su carta terrenal actual con un montón de efectos que ya hoy están teniendo consecuencias así que eso es lo que hay que reflexionar Nicolás lo que quiero sumar a lo de Beatriz pero me parece que vale la pregunta de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial es solo el chat GPT o se está hablando de otra cosa pasa que hoy en día tenés inteligencia artificial es un campo muy grande pero ahí mismo lo que decían en estos tweets que vos mostrabas la herramienta más usada hoy es la inteligencia artificial generativa que tiene que ver con Charlie GPT Gemini y por ahí los módulos que produce novedad que produce cosas nuevas que básicamente es esta inteligencia artificial que te permite de alguna manera responder interactuar y generar contenido que tiene un poco un aura de ser una super inteligencia pero también hay que quitarle un poquito ese aura y entender que tiene una base estadística muy fuerte y entonces tiene si bien tiene capacidades maravillosas por otro lado también es un gran repetidor del conocimiento con el que le entrenaste o con el que le diste de entrada ¿está bien? entonces ahí hay un montón de consideraciones a tener en cuenta que seguramente las vamos a charlar en esta conversación bajar fantasías sobre la autonomización hay un poco de bajarle fantasías pero pero si es verdad que por ejemplo tiene tiene mucho de complacencia esta inteligencia artificial ¿qué significa eso? bueno que tiene la tendencia por cómo fue entrenada o sea tiene una parte de base de datos de conocimiento y otra parte de entrenamiento para esta cosa de preguntas y respuestas entonces por por cómo es entrenada y por cómo se la se la se la se la premia cada vez que responde una pregunta correctamente en la fase de entrenamiento tiende a querer satisfacer tu pregunta entonces es peligroso porque va a querer responder en la línea de lo que le preguntes entonces ¿por qué eso es peligroso? bueno porque si vos querés reformar el estado usando la inteligencia artificial y tu visión tiene que ver con un estado parecido al de una monarquía la inteligencia artificial probablemente quiera contestarte alineado a una monarquía claro ¿está bien? a ver Diego vos dirigís un laboratorio de inteligencia artificial aplicada tomando lo que lo que venimos conversando ves riesgos cuando cuando hay una intención de desregular absolutamente todo y que eso tenga un desarrollo autónomo esa misma esa misma tecnología ves problemas allí bueno siguiendo la conversación que estábamos teniendo vos nombraste AGI esa G es de general inteligencia artificial general acá hace referencia a la toma de conciencia este Terminator que de golpe tome decisiones por su cuenta y no a partir de la interacción con humanos como decía recién que se autonomice en algún punto claro en algún momento que perdamos nosotros el control hoy cualquiera de estos chatbots con los que nos podemos comunicar de la empresa que sea responden a nuestras preguntas tratando de satisfacer lo que estamos preguntando el gran riesgo que se plantea en esa carta que es un poco futurista y yo ahí coincido con Bea que por ahí eso diluye un poco la discusión de lo que está pasando hoy ese AGI habla de bueno qué pasa si la inteligencia artificial de golpe empieza a tomar decisiones propias y no necesita de nuestra conversación para bueno pero para eso falta hoy en día aún sin eso sí estamos teniendo un montón de problemas como cuáles y lo que decía Nico tiene un nombre y apellido en el término técnico es el sesgo esto está entrenando con ciertos datos típicamente datos occidentales del norte en su mayoría entonces si esto está entrenado por datos occidentales del norte y vos ahora lo querés usar en China o en Argentina va a tener un sesgo va a tratar de contestar para complacer usando la palabra Nico las respuestas de occidente del norte y no necesariamente todos los deseos o intereses de occidente del sur o China o quien sea se alinean perfectamente entonces ahí hay un problema y esa palabra tiene un nombre apellido y es uno de los temas de investigación más importante que es el sesgo ¿no? ¿cómo viene esta inteligencia artificial es pre-entrenadas apuntando hacia direcciones que en una de esas en una de esas sí pero en una de esas no son las que nos convienen? abro para quien quiera ¿cuál debería ser el rol del Estado el rol de la política frente a estos temas? pensando en esto que Javier Milay plantea el posible cuarto polo de desarrollo de inteligencia artificial la Argentina bueno hay dos o tres cuestiones una no comprar la premisa es no comprar espejos de colores es casi aplica a todo ¿vos crees que está por comprarle a meta espejos de colores Milay? en realidad hay un sí está realmente comprando espejos de colores digo no está comprando nada que sea digo Google por ejemplo ofrece servicios en la nube que es captura de información digitalización de expedientes de historias clínicas por ejemplo eso es lo que está haciendo en El Salvador y eso no solo es comprar algo que se puede hacer con tecnología local y a resguardo de los intereses locales sino que además es entregar a una empresa transnacional datos sensibles todo lo que tiene que ver con sistemas de salud sistema educativo de niños niñas y adolescentes supone protección de datos personales que es uno de los temas de hoy que se evita cuando uno piensa en Terminator digo uno tiene que pensar qué es lo que está pasando hoy con los datos personales esa es una de las primeras premisas después sí hay que decir que Argentina y bueno mis colegas de mesa me pueden complementar mucho mejor y su propia presencia acá es una evidencia de esto tiene capacidad en términos de formación de recursos humanos las universidades trabajan mucho tenemos la Clementina parada ¿qué es la Clementina? es una de las máquinas de mayor capacidad de cálculo y de cómputo que la compró el servicio meteorológico que está a disposición del sistema científico y que está parada hace seis meses porque le falta una conexión es decir si queremos ser realmente una potencia primero tenemos que hacer alianza regional es muy difícil que un país en este contexto un país como Argentina o como Chile pueda ubicarse en ese lugar sin contexto regional y trabajo colectivo conjunto con todo el sistema científico ¿qué tan buenos somos Nico en esta tecnología en la Argentina? digo como para para observar que hay alguien mirando afuera cosas que aquí estamos cuidando que estamos digamos desfinanciando mira primero esa pregunta tiene dos respuestas primero la respuesta más desde el costado industrial del sistema digamos de lo que es las empresas en la Argentina y qué tecnología tenemos y después el sector académico del cual fui parte muchos años pero bueno Diego es un gran representante acá todo lo que es el sistema científico y todo lo que tiene que ver con educación los rankings internacionales y la capacidad de generación de materia gris y de recursos humanos es verdaderamente inmejorable digo ahí somos súper fuertes y después tenemos un gran un gran fortalecimiento a partir de esa de esa materia de gente que generamos y de esos recursos humanos tenemos empresas nacionales de capitales nacionales reales que generan un montón de tecnología y que están en capacidad de generar como decía Bea mucha de esta tecnología en el entorno local pero para eso necesitas una industria fuerte apalancada en los recursos humanos y apalancada en el sistema y eso se está diseñando está ese aprovechamiento bueno esta es la gran contradicción hablamos de las grandes empresas viniendo a la argentina a instalarse no sé en zona sur porque sea más frío y sea más barata la energía pero por otro lado de un desfinanciamiento y una crisis en el sistema educativo y científico tecnológico sin precedentes o sea nuestros alumnos de licenciatura de doctorado de maestría nuestros profesores investigadores se están yendo porque no está en funcionamiento o sea no están las partidas presupuestarias que en teoría por ley deberían estar llegando ayer vino el decano de exactas aquí nos contó del edificio cero más infinito que bueno hay riesgo efectivamente de que no pueda funcionar más pero hay algunos números que son muy básicos y que es muy fácil entender o sea hay una ley de financiamiento inteligencia artificial para analizarlo muy bien la ley dice que alrededor de 70 mil millones de pesos deberían ser destinados a ciencia y tecnología es la ley de ciencia y tecnología bueno hasta hoy en el día que estamos casi en la mitad del año se ejecutó menos del 2% o sea no hay que hacer mucha matemática fin me quedé sin argumentos ya te lo quedé sin argumentos es que si querés competir en el 1,73% o sea es menos del 2% es menos del 2% o sea de 70 mil se gastaron alrededor de cuánto y eso por qué porque evidentemente le interesa al gobierno el desarrollo tecnológico y sobre todo en esta materia eso es por desconfianza porque hay un negocio posible o algún alineamiento geopolítico con otro país que piensan o sea es la diferencia entre lo que se dice y lo que se hace lo que se dice bueno si se preguntan al chat GPT te va a responder lo que el occidente del norte opina claro ese es el sesgo está muy bien acabo de entender bien a qué se refiere con el sesgo para responder esto a ver hay un alineamiento claro digamos en términos de política hay un alineamiento y hay una noción o sea todo el discurso que mostraste antes en los videos que son recortes muy breves pero que dan cuenta de una vocación muy subsidiaria de los intereses del norte es decir acá estamos dispuestos a ofrecer el terreno de la no regulación mi ley critica mucho la regulación europea pero por ejemplo California que es el estado en el cual están las casas matrices Silicon Valley está en el estado de California tiene regulaciones muy fuertes sobre estos temas y sin embargo estas empresas florecen en California ¿por qué le dice Patagonia y clima frío? porque hace falta temperaturas bajas y mucha energía para mantener los centros de datos a temperatura los centros de datos consumen muchísima energía el consumo de energía por ejemplo de una inferencia de chat GPT es muchísimo más alto que el de una búsqueda común de Google por ejemplo o sea consumen mucha energía hace falta mucha capacidad de enfriamiento por eso los territorios de clima frío y grandes extensiones son terreno fértil para ir a comer y salar las computadoras vienen literalmente con caños de agua para enfriarse porque son muchas miles y miles de computadoras o sea tenemos grandes extensión territorial clima frío y desregulaciones el combo perfecto para que le digan si vamos donde firmamos si se está discutiendo otra cosa en el mundo pero hay un dato fíjate que él también se reunió con la gente de WorldCoin de la cual Sam Altman también forma parte WorldCoin son estos que andan con el orbe y te escanean el iris Argentina es el país que más personas ha escaneado un sistema que no empezó ni por Europa ni por Estados Unidos justamente porque tienen regulaciones que no lo permiten ¿cuál es el riesgo? el riesgo es perder un dato identitario fundamental biométrico no reemplazable que si tiene un conflicto de seguridad vos no podés reemplazarlo si a vos alguien te vulnera tu contraseña vos podés cambiar tu contraseña ahora si está vulnerada tu iris no lo podés reemplazar es un dato biométrico unívoco y están haciendo eso acá en un terreno fértil acaban de ser echados de España había un litigio en España y de España se retiraron WorldCoin no funciona más en España quiero hacer una de las últimas preguntas me resulta muy interesante este tema porque conjuga nuestra fascinación por las nuevas tecnologías por el desarrollo tecnológico por el auge que está teniendo la inteligencia artificial pero también lo vincula con las regulaciones con el rol del Estado la discusión política el sentido en que se desarrolla todo esto ¿por qué Hanley que dice se están privilegiando productos en función de su brillantez y no en función de los resguardos respecto a la humanidad? ¿qué se refiere y si podríamos dar un ejemplo? bueno es un poco esta idea de la inteligencia artificial que surja como con libre albedrío y conciencia él se está refiriendo a eso hoy en día las inteligencias artificiales resuelven un problema muy bien Chad GPT conversa perfecto la inteligencia artificial que detecta caras funciona perfecto para detectar caras pero cada inteligencia artificial hace bien lo suyo ¿qué pasa si aparece una inteligencia artificial que de golpe empieza a nuclear todos estos módulos y empieza a tener de alguna manera cierta direccionalidad no controlada? entonces eso va a pasar en unos años es medio inevitable lo que diría a Miley vengo del futuro y les aviso como Terminator para avisarle ¿no? hay discusiones actuales que no requieren nada de todo esto que estamos hablando y que son prácticamente de igual importancia ese es el futurismo apocalíptico que tome conciencia bueno esto la privacidad de datos los sesgos con los que usamos la intervención de la inteligencia artificial fuera de control en el sistema financiero ¿cuál sería un buen uso de la inteligencia artificial? porque si no parece que estuviéramos en contra del desarrollo tecnológico usted se dedica a eso o les apasiona eso por otra parte ¿cuál sería un buen uso o una buena guía del desarrollo de inteligencia artificial? bueno en realidad hay un montón de aplicaciones que son muy útiles de la inteligencia artificial y de hecho difícilmente todas las personas que estamos acá hoy o muchas de las personas que nos están mirando no la usen en su día a día lo que pasa es que es como todo Bea recién hablaba de la comparación entre usar GPT y usar Google con el humano en el loop o en una interacción donde el humano está controlando donde el humano tiene el volante de la interacción hay muchas aplicaciones te puedo ayudar a resumir un texto te puedo ayudar a identificar algún resumen de texto te puedo ayudar a construir algún tipo de imagen ¿podría ser una operación por ejemplo una intervención quirúrgica? bueno ya hay muchísima inteligencia artificial en el campo de la salud y muy regulada es un lugar en donde está muy muy regulada tengo otra pregunta si efectivamente se empiezan a automatizar una enorme cantidad de acciones que hoy realizan trabajadores y trabajadoras me imagino si se está contemplando qué va a pasar con esas personas o no la administración del tiempo de ocio no es un tema menor a partir de la incorporación de inteligencia artificial ¿no? bien y la necesidad de cómo asegurar un ingreso para esas personas el problema no es el trabajo sino el ingreso eso se anunció que se iban a repartir los paquetes por drones y que no iba a intervenir ninguna persona en eso bueno hay un montón de campos en los cuales paulatinamente hemos ido reemplazando personas a lo largo de la incorporación de tecnologías la pregunta es económica no es tecnológica es de hecho cuando uno mira las últimas décadas la línea de la productividad ha hecho así y la línea de ingresos de los asalariados se ha mantenido así esta brecha justifica la existencia de los mil millonarios y eso es una pregunta política es una pregunta económica y es cómo distribuimos la mega productividad que se genera para construir un mundo más justo o si vamos a seguir dejando que la introducción de estas tecnologías de esta manera profundice las inequidades del planeta es economía y política Diego, Nico muchísimas gracias por haber venido yo en lo personal me saqué una enorme cantidad de dudas pero sobre todo colaboraron con observar algunos reparos sobre esto insisto no es en contra de las tecnologías ni mucho menos pero sí advertir cuáles son las discusiones en el mundo y cuáles podría o debería dar la Argentina gracias en serio gracias por invitarme me quiero quedar un segundito más en el día del periodista porque Editorial Perfil realizó una celebración allí estuvo Jorge Fontevecchia y se produjo entre otros por supuesto y se produjeron estos testimonios bueno María el oficio del periodista es un oficio hermoso pero en un momento bastante complejo sí hay muchas cosas que conspiran contra el oficio tal como lo conocemos seguramente o lo conocimos mucho los que estamos hoy acá que nos crecimos en redacciones de diarios bueno este es otro oficio con nuevos desafíos y los momentos políticos también son momentos donde bueno la forma del diálogo el insulto la forma en que circula la información son momentos de mucho mucho desafío y creo que volver a las bases siempre es una buena idea con lo nuevo obviamente además cuando la credibilidad de los periodistas está atacada desde el propio poder con un presidente que es muy fuerte en esas redes sociales entonces su audiencia y además el tipo de reportajes y a quien elige darlos en la Argentina en el exterior se presta reportajes mucho más ida y vuelta digamos pero la manera en que hace circular también la información acá es difícil tener momentos de poder dialogar con el poder y contraponerlo o dar una información con ellos como protagonistas que participen de eso a mi me dijeron de todo en estos 30 años y ahora por ahora está Twitter está X y cada 3 4 días me dicen ensobrado me dicen de todo la verdad eso le bajo la vara de la gravedad por lo menos en mi caso yo creo que hay que hacer nuestro laburo te digan ensobrado o te digan que sos un capo total tampoco está para juzgar humildades está para contar hechos para contarle a la gente las cosas que están bien las cosas que uno cree que están mal para descubrir como dice aquel cartel descubrir cosas que no quieren que se publiquen yo soy lo que considero que los amigos de los periodistas no están en el poder nosotros tenemos el privilegio de tener una profesión que es una vocación al mismo tiempo que nos permite disfrutar además de trabajar que en ese sentido somos unos privilegiados me viene a la mente una frase de Confucio que decía afortunado aquel que no se sabe si está trabajando o jugando si uno tiene el privilegio de hacer algo que lo divierte y al mismo tiempo es su trabajo tenemos que honrarlo es como un don de lo dado lo que tenemos que hacer es devolver tratando de ser los mejores periodistas que se pueda muy bien seguimos en QR noche de viernes aquí por A24 llegó el momento de ahorrar en combustible ¿sabías que si te pasas a GNC ahorras miles de pesos por mes? pensá en gas argentino pensá en economía y medio ambiente pasate a GNC le voy a pedir a Martín al querido Fer y a Irina que me acompañen al Living vamos a charlar con periodistas jóvenes y me encantaría que podamos tener una suerte de cruce intergeneracional respecto de nuestro oficio de nuestra profesión en un día como hoy pero insisto no para regodearnos en nosotros mismos no auto celebratorio sino porque estamos hablando de como una de las vertientes del debate público en nuestro país es decir el modo en que discutimos las cosas que nos suceden acompáñenme porque quiero recibir a Rocío Criado por supuesto colega co-conductora de Esto termina mal en Factoría ¿cómo andás Ro? ¿cómo va? ¿todo bien? bienvenida y Matías Mousset nos conocemos de algún lado Matías querido que es parte de Industria Nacional en Gelatina y jefe de redacción de Corta ¿cómo están? feliz día ante todo feliz día para todos igualmente para toda la mesa ¿cuál es la característica del periodismo entendido desde la generación a la que pertenecen? ¿tiene que ver con las nuevas tecnologías? ¿tiene que ver con una manera distinta de interpelar a las mismas generaciones? ¿por dónde arrancarían a describirlo? bueno creo que tiene varias aristas creo que el desafío hoy tiene que ver con ciertos cambios yo soy un poco más grande que Matías no soy tan joven pero sí tiene que ver con tratar de adaptarse a esas plataformas pero no perder calidad me parece que un poco se viene perdiendo últimamente y es el desafío para poder llegar a las audiencias me parece que a veces un poco la cultura de la espectacularidad el show termina primando y la reflexión queda muy en el subsuelo de todo eso a mí particularmente me parece que hay un desafío para poder mezclar ambas cosas con la inmediatez que obviamente nos corre todo el tiempo Mati sí, creo que a ver el principal atravesamiento que tiene esta generación es la tecnología que te facilita algunas cosas y en otras también es como una especie de bueno, una facilidad que de alguna manera no te permite curtirte en otras cosas creo que eso le pasa mucho a nuestra generación y después hay un tema que tiene que ver con la época las tecnologías las tecnologías también traen otra dinámica y otro lenguaje también creo que bueno por lo menos antes se hablaba mucho de esto de que había una separación entre la información y el entretenimiento y era casi una competencia era bueno competir por la atención del espectador en esto de información o entretenimiento hoy me parece que el entretenimiento está muy está por lo menos muy segmentado ya no hay no sé un Marcelo Tinelli que te concentre gran parte de lo que es el entretenimiento nacional entonces en esa disgregación que hay del entretenimiento bueno también se cuela dentro de lo que se espera de el periodismo y de la política también el cruce entre entretenimiento y periodismo porque por supuesto entretenimiento también es comunicación pero específicamente el cruce entretenimiento y periodismo ¿puede ser virtuoso? o ahí hay tenés que relegar parte de lo que decía vos Rocío recién de profundidad de compromiso y ahí me parece que el desafío es de cada periodista de cada comunicador depende obviamente de lo que quiera comunicar a mí me parece que ese es un desafío más de creatividad muchas veces porque también estamos en un momento complejo donde también en una realidad dura necesitas un poco de entretenimiento para contar la realidad y a veces sirve el tema es que no quedes solo en eso me parece que lo virtuoso sería bueno que el periodista hiciera ese ejercicio de poder mezclar las dos cosas y bajar un mensaje con una reflexión porque también hoy estamos atravesados por un modelo de ajuste todos tenemos muchos laburos y lo último que vas a hacer es sentarte a leer todos los portales o a ver todo para entender realmente cuál es el debate del día o cuál es el tema me llamó mucho la atención cuando salieron con corta básicamente la promesa de corta es bueno muy rápido y en frases breves te decimos lo que está pasando que creo que una de las de los llamadores era leer está sobrevalorado o algo por el estilo acá tenemos acá o hay un problema o hay cosas que no estamos entendiendo o hay un doble sentido que se va a sortear de otra forma sí era un doble sentido provocador pero aparte tiene que ver también con esto de a ver hablamos de la competencia entre el entretenimiento y la información y esa necesidad de introducir el entretenimiento a la información en una época en la que lo que se consume tiene que ser tiene que ser divertido ni siquiera es solamente una cuestión de entretenimiento y esto ha sido trasladado incluso a la propia política mi ley llega por divertido a presidente pero como explicás divertido al rigi por ejemplo no es que el rigi el contenido en si no pero hay una cuestión mi ley no llega por su promesa ni siquiera por su propuesta económica hay una cuestión de espectacularización del tipo que te iba como panelista a programas de televisión se puteaba con un dirigente político y esa cosa viste que por ahí lo hacía novedoso y hacía que después circularan recortes en redes sociales bueno le daba a la política que es un creo que es un género de por si no tan divertido ese componente de show de espectacularidad que empieza a ser copiado hoy digo o por lo menos intenta ser copiado por varios dirigentes políticos que empiezan a ver de maneras más acertadas o de maneras más erradas como adaptarse a ese modelo y esa forma de divertir para ganar adhesión ¿Qué es el streaming? Bueno el streaming es un formato muy democrático diría primero que nada porque uno puede consumir de una forma muy económica poniendo una cámara y teniendo un estudio a través de YouTube o de distintas plataformas también de Twitch que viene a ser para mí no sé decir una especie de tele es un formato muy televisivo pero muy accesible yo creo que ahí tiene un poco con lo que hablábamos recién esta cuestión de la democratización de que todos hoy pueden tener un streaming y eso está buenísimo o sea streaming es transmitir a través de internet exactamente con recursos mucho menos si ustedes quieren costosos que lo que se hacía exactamente y tiene un lenguaje propio digamos y tiene un ahí sí me parece que depende de cada programa pero sí la imagen prima muchísimo y el formato va a estar 100% basado en eso entonces ahí me parece que empieza a jugar la idea del entretenimiento que el desafío es ese bueno depende de la propuesta de cada programa también tiene una dinámica de programas muy largos de charlas eternas muchas veces son charlas más banales que es lo que hoy funciona y también me parece que eso habla de ciertas audiencias y otras veces uno puede darse lugar a la reflexión o a conversaciones un poco más profundas tal vez quiero preguntarles un poquito de coyuntura ¿cómo están viendo? ¿en qué momento están viendo al gobierno de mi ley? Mati bueno es un momento medio bisagra me parece con todo lo que ha pasado en las últimas semanas esta especie de por lo menos pareciera ser una recta final hacia la aprobación de la ley bases mientras el gobierno empieza a mostrar también algunas debilidades porque bueno en una agenda que creo yo por lo menos desde que ha asumido siempre el gobierno la ha tenido con las riendas más allá de que pueda haber sido más favorable o menos favorable creo que el escándalo de los alimentos se le sale de la agenda o por lo menos de lo que ellos esperaban que fuera la agenda y en medio de todo eso mientras se discute la ley bases mientras también empiezan a ver los primeros signos de que bueno hay una oposición política que empieza a ponerse de acuerdo en algunas cosas creo que el gran valor que tenía mi ley en términos legislativos era que por ahí había una oposición numerosa pero que estaba digregada que había un sector que no quería pegarse al otro entonces prefería votar proyectos del oficialismo cosa de que no lo puedan emparentar con esa oposición que tiene mala imagen o por eso por lo que estaba pasando bueno pareciera por lo menos estamos viendo los primeros signos de que eso empieza a cambiar si vos ves en retrospectiva como se aprovechó esto por parte del gobierno y bueno la verdad que el número de cero proyectos aprobados pareciera ser un desperdicio de ese momento o de esa luna de miel que tuviste en el cual la política se te alineó a favor sobre todo por el recuerdo de lo que había enfrente Rocío que estás viendo vos si algo similar a Mati me parece que estas fueron sin duda las dos peores semanas del gobierno para mi lo del congreso fue un golpe fuerte en términos de gobernabilidad una demostración de decir bueno no te vamos a acompañar en todas podemos meter un freno en esto y también me parece que es una jugada que adelanta mucho lo que viene no solo con la ley base sino con el DNU que todavía falta que lo trate la cámara diputada ya tiene el rechazo del senado así que me parece que empieza a demostrar ciertos signos de debilidad también la llegada de Franco me parece que demuestra que tiene que ceder un poco Milley a pesar de que no quiere empezar a ampliar un poco la negociación y la política tiene que empezar a entrar en esa primera línea que forman el Caputo Karina Milley pero me parece que empiezan a aparecer ciertas grietas estás viendo un cambio de momento digamos para mi hay un pequeño cambio de momento depende también mucho del rol que asuma la oposición porque hoy digamos decidieron unirse para el aumento de las jubilaciones pero mañana no me sorprendería que eso no pase también en otra temática Quiero vincular nuevas tecnologías la política con la coyuntura ¿cuál es el rol de Santiago Caputo a su criterio? Bueno me parece que es unir justamente esos dos mundos es a ver Milley toda la estructura de Milley por lo menos la propia después gran parte la delegó pero la propia viene del mundo Twitter o sea son tuiteros devenidos en dirigentes políticos entonces a partir de ahí bueno me parece que hay un nexo en el cual Frankos Caputo te llevan a la política y Santiago Caputo te lleva Caputo el ministro Luis Caputo Luis Caputo te lleva junto con Frankos personajes ya más del establishment o de la casta si queremos hablar en términos de Milley te llevan a la política Santiago Caputo te lleva a ese origen junto con Manuel Adorni me parece que la demostración incluso de Milley del otro día de ir a la conferencia de prensa encarar a un periodista y decirle hola señor domado tiene que ver con ese origen tuitero domado es una palabra tuitera que se usa en el ambiente y en el mundo tuitero en donde las discusiones se piensan en términos de que uno tiene que ganar al otro mucha agresión claro destrozar al otro y de repente el que gana es el basado el que pierde es el domado claro esa lógica me parece aplicada a hablarle a un periodista que le viene a hacer preguntas a tu vocero en una conferencia de prensa creo que tiene que ver con ese lenguaje digamos esa forma que por ahí quizás parte de la política tradicional o del periodismo tradicional perdón no entiende o descoloca y creo que gran parte de la estrategia de Milley es justamente descolocar Martín ¿es un tema de redes o de estilo en ese sentido? es un tema de estilos determinado por las redes y que se traslada a la realidad creo que tiene que hay una cuestión las redes te performan un estilo y un lenguaje y eso me parece que es lo que ha traído como novedad esta incorporación de tecnologías al periodismo ¿cuánto hay de redes y cuánto hay ustedes dijeron al principio y cuánto hay de bronca de bronca respecto al gobierno anterior? bueno a ver puede haber una materia prima que sea la bronca perdón estoy no no por favor puede haber una materia prima que sea la bronca después la forma de viabilizar eso a ver tradicionalmente la bronca en general por lo menos en la historia argentina siempre ha sido pendular nosotros siempre hemos visto que el descontento con un gobierno fortalece la posición tradicional por más de lo que haya sido la posición tradicional digo la caída de alguna manera de imagen de Cristina sobre el final de su gobierno fortaleció a un tipo como Macri que estaba en el otro extremo en ese momento y la baja de imagen de Macri fortaleció incluso a Cristina que venía con imagen baja después de lo que fue justamente la salida del gobierno esa lógica pendular es la que se rompe con la incorporación de un nuevo espacio político que no tiene estructura que no tiene presencia en el interior que ha ganado con números impresionantes en provincias que el presidente no conoce no conocía en campaña y sigue sin conocer creo que eso es lo que eso es un poco es incorporación de este espacio político que viene a través del lenguaje de las redes ¿Quieres sumar algo Roesa? No, tiendo a pensar que igual me quedaba pensando también con lo que decía antes Mati más allá de una cuestión de estrategia yo es una discusión que tengo mucho yo no creo que tenga tanta estrategia atrás mi ley sino que se dieron varios elementos por un lado lo que decía Martín un hartazgo claramente con una oposición que no supo dar respuestas con un gobierno anterior que tampoco llegó a dar todas las respuestas pero también un mi ley que me parece que es bastante genuino más allá de que tiene un estilo que yo no lo comparto para nada que es muy violento es muy genuino en lo que dice y me parece que eso termina penetrando y no por eso la gente que lo acompaña termina pensando lo mismo no es que para mí la gente que lo votó no quiere el Estado quiere que se destruya el Estado no, quiere que el Estado funcione bien que son dos cosas distintas pero me parece que se combinan varias cosas más que estrategia veo algo genuino en él que termina calando Irina Recién Mati hablaba de la espectacularización de la política pero como algo que se impone también en la tarea periodística y en los medios y Rochi hablaba de algo de la calidad vuelvo un poco a la cuestión del ejercicio del periodismo ¿cómo se hace periodismo con calidad si se te impone un formato tan espectacularizado? es una buena pregunta lo estamos averiguando yo creo que hubo ejemplos antes incluso de más allá de la consideración que uno tenga sobre si es buen periodismo o mal periodismo pero de la espectacularización por lo menos de la tarea del preguntar y de obtener respuestas y de buscar información sobre todo desde la televisión pasa que ahora quizás ya es una cosa más transversal pero creo que sí hubo un momento en el que se apeló a que la política sea abordada de una manera de espectacularización no sé yo recuerdo programas como CQC por ejemplo en donde había por lo menos este intercambio de periodistas con políticos bajo una lógica del espectáculo pero bueno este es un momento también que es extraño porque se ha corrido un poco el eje de cuál es el entretenimiento de repente no se encuentra en los lugares tradicionales entonces bueno de repente la cantidad de redes sociales que hay y el propio lenguaje que van introduciendo de manera muy segmentada porque creo que de alguna manera lo que había en ese momento era algo que se podía incluso podía ser un código compartido creo que cuando llega mi ley lo que pasa es que nadie entendía bien de dónde venía esa gente un tipo como Adorni era muy conocido en el micromundo Twitter pero por fuera no sé si era tan conocido me parece que esta segmentación que hay que hace que no compartamos un consumo todos de manera transversal es lo que de alguna manera te deja en este desafío de bueno cómo se hace con la espectacularización y cómo se hace algo responsable de eso pienso y Rocío para cerrar esa segmentación tan fuerte cómo evitar que se vuelva fragmentación en términos políticos incluso para pensar lo que nos pasa bueno lo que pasa es que también me parece que la realidad y los medios van muy de la mano digamos estamos en un momento de revisión constante todavía hoy a seis meses de mi ley nos seguimos preguntando por qué ganó y me parece que hay más preguntas abiertas que respuestas y me parece que eso también se traslada a los medios de comunicación y a qué realidad vamos a contar y desde qué lugar entonces si uno mira para atrás en muchos momentos los medios de comunicación así como muchas veces ponemos el foco en los malos efectos que tienen también crean un sentido común incluso han sido en el escenario y han impulsado muchas luchas tan importantes que me parece que esa brújula que necesitamos nos pierde a todos y por eso también muchas veces lo que decía Irina de bueno cómo volver a algo tal vez más de calidad o más serio más reflexivo con más contenido bueno tiene que ver con que la propia realidad tampoco nos está devolviendo mucho de eso me parece Rocío Matías gracias por haber venido no muchas gracias y feliz día otra vez igualmente bueno nos vamos a ir a la segunda parte de lo que pasó hoy en perfil respecto del día del periodista con más testimonios ¿cómo vivís los ataques puntuales del presidente y de su gente más cercana a los periodistas? yo creo que al igual que con los periodistas el gobierno desde el principio de la gestión lo que intentó hacer es adoctrinar pelearse con distintos sectores pelearse con la cultura pelearse con la política para adoctrinar al periodismo creo que hay un sector del periodismo que tiene un poco de temor al que ese adoctrinamiento de decir ojo porque mirá como te critico mirá como te escracho en las redes mirá como apunto contra vos ojo con lo que vas a decir porque te puede pasar creo que en un sector del periodismo caló hay otro sector que está convencido de este gobierno y que se ve pero hay un sector en el que caló este adoctrinamiento que quiere hacer el presidente con algunos ataques a periodistas para que el resto se calle la boca ¿caló significa hay un sector del periodismo que tiene miedo? sí sin lugar a dudas yo creo que hay un sector del periodismo que tiene miedo hay un sector del periodismo que busca los likes del presidente que busca los retuits del presidente creo que la estructura periodística ha sobrevivido con pauta sin pauta con medio pauta cada gobierno tuvo sus arbitrariedades creo que en este gobierno hay pauta lo que pasa que discrecional como muchos gobiernos pero no me parece un tema relevante en ese sentido me parece que él lo agranda como una forma de impugnar la crítica si me critican es porque no tienen pauta qué sé yo en todo caso proyectará él él actuará de una manera u otra según si recibe dinero o no no me parece que el periodismo cambie mucho si recibe pauta o no si no hay tensión entre el periodismo y los gobiernos no se está haciendo periodismo el punto es bueno cómo responde cada uno de los gobiernos las formas con que lo lleva adelante obviamente tiene derecho todo gobierno todo presidente a criticar la crítica que se le realiza el tema es las formas con las que se hace que no exista abuso de poder que no haya amenazas que no haya violencia sería el punto en todas partes del mundo que se dieron fenómenos similares de lo que podríamos llamar cierto populismo de derecha Trump y Bolsonaro por ejemplo eligieron a los medios de comunicación como blanco especial en su batalla porque al mismo tiempo les permitía estar siempre en la agenda porque como son los medios los que construyen la agenda pelearse con los medios es una manera de mantenerse siempre siendo el trending topic del día viene alertando Fer Cerolini con mucho dato el tema dólar ¿qué viste esta semana? ¿qué resumen hacés de esta semana Fer? bueno una importante caída de los bonos soberanos una subida del riesgo país quedó cerca de 15.800 que es 1580 perdón que son los puntos que te la sobretasa que pagarías si lanzás un bono con respecto a la tasa norteamericana si tendría que hacer el bono de 20% bueno un delirio bien y sobre todo me preocupa realmente el tema estoy asombrado con el tema de la compra de reservas fue la peor semana en la compra de reservas por parte del Banco Central en la era Miley pero a números que yo no recuerdo en mucho tiempo hoy vendieron por ejemplo vendieron 27 millones de dólares pero en la semana este mes tendría que estar juntándose por día entre 150 y 200 millones de dólares que son los meses fuertes el tercer mes de la cosecha gruesa ¿cuánto están? ¿cuánto juntaron? es decir 5 por 150 te da 750 y si no mil millones juntaron 99 millones de dólares 20 millones de dólares por día esto es insostenible ¿por qué? porque más allá de que cuando hay tensión así que al peronismo le ha pasado varias veces con el campo de che no me vendés lo grano bueno después hay un momento que si che bueno busquemos alguna manera para que lo vendan y vino Maza inventó alguna cosa también acá se inventó el dólar acá hay dos maneras o devaluás o entregás un dólar diferencial claro pero no creo que eternamente porque no sé cuál es la no se entiende cuál es la idea qué es la idea es que el día del campo se canse y los venda porque si no te quieren vender si no te están vendiendo a este nivel es que no te están vendiendo nada están vendiendo para pagar pero imagino que no te lo van a anticipar el día que lo haga lo hace el gobierno y chao vos lo que estás advirtiendo es eso tiene que estar cerca no se puede sería si siguiéramos en este promedio cuando tendrían que juntar 4 mil o 3 mil 500 millones de dólares van a juntar 400 y entonces el campo estaría con toda la cosecha yo alguna vez averigué una cosa que me interesó que es el tema de cuánto puede durar la soja en silobolsas porque un día dije che bueno no es eterno eso no no pero dura bastante más de lo que yo pensaba yo pensé que en un momento empezaban los hongos y se empezaba a pudrir o sea a ver si te corre el tiempo claro entonces bueno che 6 meses lo vendé porque es eterno y es más de lo que vos pensabas dura como un año entonces un año y pico puede durar y no le pasa nada a la soja a ver Martín sumemos esto una atención concreta respecto del tema dólar Fer dice bueno en algún momento tendrá que tomar una decisión más pronto que tarde se viene una semana debate en el senado con la experiencia de lo que pasó en diputados y las movilizaciones en la puerta del congreso una semana que va a ser el miércoles la movilización del miércoles va a ser muy fuerte seguro fue convocada para que sea fuerte y va a ser fuerte porque además si fue grande ya una movilización el 24 de enero estamos hablando de plenas vacaciones y a muy poco tiempo de mi ley y antes del tema de los alimentos y antes de la justicia una política de una movilización muy fuerte sí bueno es contundente sí fuerte muy Irina la semana la semana que se viene continúa todo el tema alimentos y demás y medicamentos también medicamentos también ya que lo mencionás medicamentos también porque hay hay nuevos reclamos por la falta de entrega de medicamentos de alto costo ya que traes el tema y te adelanto algo que si querés lo terminamos de hablar el lunes hay un fiscal el fiscal Franco Picardi que te lo voy a decir así la dejó al desnudo a Sandra Petobelo upa bueno ¿qué quiere decir esto? tenemos mañana y el lunes amplia sí exactamente que mostró cómo armaron una causa desde el Ministerio de Capital Humano upa muy fuerte esto una ministra que está ahí muy en duda de continuidad Pablo ¿por qué uno es periodista? ¿por qué uno dice feliz día? ¿por qué uno disfruta con estas cosas? no jodamos uno es curioso periodista es ser curioso no hay otra cosa gracias por otra semana aquí en QR recuerden pueden seguirnos a través de Instagram también en Twitter el lunes retomamos a las 9 de la noche quédense y tengan muy buen fin de semana y a mis amigos y compañeros y compañeras feliz día chau 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 ¡Gracias!